¡Ártela! DJ Jetty Oficio Soledad Es un Es un Es un Es Ap DJ Jetty Oficio A mi desde que voy a llorar llegar A mi que ven a mocir a la tela Mi a no ser que viene la tela �kan Hay una elis A mi que ven a mocir tannous Y a mi chove a llorar Mir a mi que ven a mocir anytime A mi que ven a mocir también trifera uen ¡Hazla! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!